Ya no creo en nada Y hasta duro de mí Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Maldita sea La duda que acabó mi ser La pura incertidumbre El nombre de tu amor me mata Me estoy volviéndolo Sin saber por qué Yo no sé por qué será Que no querías Yo no sé por qué Maldita sea La pura incertidumbre 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 Dime, dime la verdad Que yo no sé por qué La pura incertidumbre